Ustedes saben que me gustan mucho los riffs, los runs, los juegos vocales, las dinámicas Y esta vez vamos a ver a ellas tres haciendo dinámicas vocales increíbles Sé que hay más cantantes que también entran en este video Pero específicamente el canal que hizo este video eligió a estas tres Así que vamos a disfrutarlo Empezamos bien Ese nunca lo había escuchado y me gustó Algo así hizo... Ay, vamos a escucharlo otra vez Lo siento, van a haber muchas partes que seguramente haga esto Voy a tratar de no hacerlo Me tomó por sorpresa Me tomó por sorpresa No one to call No one to call F Sche las llám Energía No one to call No one to call ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.